¡Que vivan los novios, mi querida Dayanara! ¡Felicidades! Ya no lo puedes negar a Yonatamara, sí. No, 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 para toda la vida, aquí estamos. Con lágrimas en los ojos, emocionada, me encantó. El primer emoticón fue el inicio de todo. Así es, así empezó todo y creo que ni él ni yo pensamos que realmente llegaríamos a su momento tan especial, tan sagrado. Estoy muy feliz. En una sola palabra, ¿cómo describirías este día, Dayanara? El día más bonito y sagrado de toda mi vida hasta ahora. El mío, el hombre de tu vida, míralo. Mío. Ya no te puedo negar, amigo. No, ya soy, puedo ser el más negado, ser el más casado. Feliz de la vida para ambos, creo que es el mejor día de nuestra historia como pareja, así que nada, un día sagrado como lo dijo Dayanara. Muy feliz, como te diste cuenta, estamos junto a nuestras familias, a las personas que más amamos, así que nada, muy feliz. ¿Qué significaron esas lágrimas mientras sonaba la música de la iglesia, mientras la abrazabas? ¿Qué se te venía a la mente, Jonathan? Sí se viene un sentimiento a triunfo porque nos amamos muchísimo, hemos pasado muchas cosas. Nuestra relación al ser o al parecer muy tiernita ha tenido de todo, está pintada de mucho y nada, siento que para nosotros es un gran logro, un gran triunfo. ¿Bebés? Todo. ¿Queremos bebés de Dayanara? Sí va a haber bebés, sí, claro que sí, ya lo hemos conversado, en unos añitos ya vamos a ser papás. Dos añitos más, dos añitos más. Dos añitos más, a ti nacen las fechas. Que vivan los novios, me encanta, felicidades, los queremos, y celebramos junto a ustedes esta boda que nos emocionó a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por ser parte siempre. ¿No para En Contacto, chicos? No, solo para En Contacto, para toda la familia de En Contacto, que sabemos que siempre están aquí nosotros. Foran parte de muchísimas locuras, de muchísimas sorpresas de ambos, así que nada, ustedes también foran parte de esto. Felices por ti, mi querida Dayanara. Gracias, gracias a todos de verdad por estar aquí. Estoy feliz, he estado muy emocionada toda esta semana, y siento que hoy Dios me regala la bendición de casarme con mi mejor amigo y con el amor de mi vida. Estoy muy contenta. Con ese beso, Dios mío, se sella este capítulo de esta historia de amor. De cierta manera, Dayanara Peralta y Jonathan Estrada le han dado el sí al amor, a ese compromiso, luego de dos años de haberse casado de manera civil, hoy lo hacen ante Dios. Y como dicen por ahí, lo que une Dios, que no lo separe el hombre. Si estamos locos, no importa poco, me da lo mismo lo que diga la gente.